Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Vivir Mejor, soy María del Mar Isaguirre Sedeño y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Hoy vamos a profundizar acerca del tema de las carnes, muchas veces cuando nos estamos acercando a estas fiestas decembrinas nos ponemos a pensar, nos van a invitar a una parrillada, voy a comer carne, salchichón, chorizo, bueno, cómo va a ser esa manipulación de la carne y ahora también hay mucho temor en el ambiente a raíz del comunicado que arroja la Organización Mundial de la Salud, la OMS, acerca de esta investigación que realiza la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, en el cual se indica que comer ciertas carnes rojas podría provocar cáncer en las personas, en los seres humanos. Y es así como varios amigos televidentes nos han hecho la consulta y queremos que usted interactúe a lo largo de estos 30 minutos de conversación que vamos a tener con la nutricionista que nos acompaña, con doña Ligia. Pero antes de profundizar con nuestra invitada, ¿qué le parece si observamos estas consultas que nos hacen nuestros televidentes de Vivir Mejor? Quisiera saber yo si realmente la carne cuando uno la cocina a medio término puede ser perjudicial para la salud en ese caso, si produce digamos el jugo, lo que trae la carne, algún efecto que le pueda afectar a uno en la salud. Saber si en realidad son tóxicas o le van a causar algún daño, no sé. No tendría ninguna consulta porque en mi caso no consumo. Y tengo hijos, ellos sí consumen y yo trato de llevarlas a un nivel adecuado del uso de la carne roja en la casa nada más. Pero así como, como saben las noticias ahora, si hay beneficios o perjuicios, si queda mal, cae o no, no, no. Yo siento que es importante comerla, no hay que dejar de comerla. Pero como le digo yo mismo a mis hijos, todo lo que es el abuso de comer más de lo que se debe, ahí sí, yo siento que. Pero no cabe ninguna pregunta en este momento. Sí, me gustaría saber, digamos, qué tanto afecta en el organismo de uno, ¿verdad? Todo lo que a ellas les dan para que la carne sea mejor, digamos. Como todos los químicos o las cosas que les ponen a los alimentos o lo que les inyectan. Y para conversar acerca del consumo de las carnes rojas y a raíz de este temor que hay en toda Latinoamérica y en varios países del mundo, a raíz de este comunicado que arroja a la Organización Mundial de la Salud. Para profundizar más de este tema, contamos con la presencia de la nutricionista Ligia Chávez. Ligia es licenciada en nutrición de la Universidad de Costa Rica, de nuestra universidad. Además, tiene una maestría en estudios en psicología grupal y otra maestría también en salud integral y movimiento humano de la Universidad Nacional. Además, es egresada del doctorado en educación de la Universidad de La Salle y ha trabajado como nutricionista en la Federación Costarricense de Ciclismo y también en la Federación Costarricense de Fútbol. Y con Ligia vamos a profundizar más acerca de este tema. Muchas gracias por sacar ese espacio en su agenda y estar acá. Un gusto, un placer, sobre todo hablar de las carnes, que es un plato tan apetecido por muchas personas. Claro. El problema de las carnes, en realidad la carne es un alimento y tal vez podríamos empezar por ahí. Un alimento da vida, protege, tiene sustancias fundamentales para el desarrollo del músculo. En fin, podemos decir que la carne es maravillosa. Los problemas siguen siendo los excesos. Ahora bien, hablemos de esos excesos porque muchas veces se ha hablado que es la porción de una palma de la mano. Cuando uno va donde la nutricionista se nos explica mucho, Ligia, pero a veces se abusa mucho incluso en la cantidad y en cómo preparamos ese alimento. Sí, incluso podríamos decir algo sumamente valioso en este país. Ya desde el 2011, las guías alimentarias para Costa Rica mencionan el tamaño de porción. Ellos sugieren un tamaño más o menos saludable. Se dice que el tamaño debe ser alrededor de 90 gramos. Uno debería con la palma de su mano comparar el tamaño de porción que a uno mismo le corresponde. Y si es una persona muy bajita, es posible que sean 70 gramos. 70 gramos es como la mitad del bistec común y corriente que sirven en una soda. Y a veces las mujeres, cuando queremos comernos algo bien sabroso, tendemos a pedir el más grande. Y obviamente vamos a tener serios problemas no solamente a nivel digestivo, riesgo de cáncer, sino también con el peso. Los hombres, como se creen más grandotes, bueno, en realidad son más grandes, ¿verdad? Y más musculosos y hacen más ejercicio. Y entonces dicen, yo quiero tener más fuerza, yo quiero quitarme la grasa. Existe la idea de que comer carne en forma exagerada va a mejorar el tono muscular. Entonces encontramos personas que se están comiendo dos o tres bistec por día, esto unido a la cantidad de otras proteínas de gran valor, como lácteos, como huevos. Entonces, esos excesos son los que realmente enferman. Ahora bien, a raíz de este comunicado, ¿verdad, Ligia? Que hay mucho temor también. La Escuela de Nutrición de nuestra universidad se ha pronunciado, así como también el Ministerio de Salud. Y me gustaría tal vez como profundizar un poquitito al respecto, porque si bien es cierto, es un alimento, como usted ha dicho, que nos proporciona proteína y demás, no es que lo vamos a dejar ya del todo. Me gustaría hablar un poco más, como qué recomendación es seguir y que ha dicho también el mismo Ministerio de Salud. Sí, hay que marcar una diferencia en ese comunicado que hace la OMS, y es que las carnes rojas fueron anunciadas como posibles cancerígenos. No nos están diciendo que realmente o de una manera contundente producen carne, eh, perdón, producen cáncer. Lo que nos están diciendo es que es muy posible que si uno come carne roja en cantidades más allá de lo que una persona debe, me refiero a los gramos de proteína por kilogramos de peso que se necesitan, posiblemente va a enfermar el colon y podría aparecer el cáncer colorectal o cáncer de próstata o otro tipo de cáncer. O sea, una cosa es la carne roja y otra son los embutidos. Y en esto se le llama como carne procesada. O sea, que se coge la carne, se le agregan otras sustancias, se le dan sabores, generalmente sustancias para preservarlas, y es donde la evidencia, sí, fue contundente y se dice produce cáncer. Ahora, el estudio no ha salido en forma total como para poder leer un poco más las investigaciones a que hace alusión, porque en realidad no es una investigación, sino lo que se hizo fue revisar muchas investigaciones y ver cuáles de esas investigaciones están dando positivo con respecto al cáncer y los embutidos y parece que hay una tendencia a decir, sí, sí, cuando se come mucha, muchos embutidos hay cáncer. Entonces, incluso llegan a hacer una aproximación y dice, un pedacito de lo que cabe más o menos en una tortilla, que es el pedacito de salchichón, si usted se lo come todos los días, eso más o menos son 50 gramos, si usted se lo come todos los días, el riesgo de cáncer es elevadísimo, habla hasta de un 18% con respecto a los que no lo consumen de esa manera. Y todavía nos dice, y si usted ese pedacito se lo come al desayuno, ¿verdad? Con el pinto, un huevito y me come el pedacito de salchichón y todavía llego a almorzar, carne roja, entonces esa suma sí puede dañar, ¿verdad? Entonces en eso tenemos que ser conscientes de que el abuso es algo sumamente peligroso para la salud de la persona, incluso se habla de cáncer, pero ya, ¿qué sabemos los ticos? Que cardiovascularmente vamos a tener problemas en hipertensión, colesterol, exceso de grasa, triglicéridos, exacto, por estar comiendo en forma exagerada. Ahora, el mensaje que da la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica es un mensaje, me gustaría ponerle una palabra, lindísimo, ¿sabe por qué? Porque nos permite a los nutricionistas hacer estos foros, sentémonos a hablar con la población, con las amas de casa, con la clase trabajadora, cómo prevenir el cáncer en todas sus dimensiones porque es multifactorial. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es uno de los mensajes más importantes? Coma alimentos protectores contra el cáncer. Y la OMS, mire, tiene años de estar diciendo cuáles son los alimentos que protegen, pero bastó decir que hay un alimento relacionado con cáncer y todos nos asustamos, pero no le ponemos atención cuando dice, consuma frutas, consuma vegetales crudos, cocinados, que son prevensores de cáncer. Y otra cosa importantísima, los estudios están mostrando que cuando las personas hacen ejercicio, se disminuye el cáncer, sobre todo cáncer colorectal. Imagínense qué maravilla. Entonces, hagamos ejercicio, comamos más vegetales. A ese salchichón, cuando lo comemos, pongámosle el repollo. Seamos conscientes si estamos consumiendo medio kilo de alimentos crudos por día, distribuidos cinco veces al día. Eso lo tenemos que hacer. Y no solamente el que escuchó, el adulto que dice, yo me tengo que cuidar porque padezco gastritis de colitis. No, ¿y qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con el adulto mayor? Claro, y es que son alimentos, ¿verdad? Que son muy apetitosos porque tienen gran cantidad de sodio, de sal. Obviamente, la industria me imagino que les pone este preservante y todo para que sepa delicioso y uno quiera comer más, doña Lívia. Sí, es algo bien importante. No existe un embutido que no tenga un preservante porque una de las técnicas o del arte de la industria alimentaria para que se pueda preservar un embutido es que se le pongan sustancias que lo preserven. O sea, usted llega y se lleva su salchichón o su chorizo para la casa y usted sabe que no se va a enfermar porque está preservado, lo guarda en refrigeración y todo esto. Sigue normas de higiene y maravilloso, pasa a ser un alimento. Entonces, no podemos decir que vamos a hacer un salchichón que le vamos a quitar todo porque entonces no serviría. Y hay algo bien interesante en la industria alimentaria a nivel nacional y es que existen controles. Los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía tienen controles en cuanto a lo que se pone en la etiqueta, que realmente tenga esa cantidad de preservante, que tenga esos condimentos, no es un alimento puro los embutidos, sino que se le agregan otros almidones para hacer cierta textura. Entonces, que eso esté dentro de parámetros establecidos que sean adecuados. Y yo creo que en ese sentido tenemos que tener la seguridad de que realmente se llevan a cabo esos controles. Vamos a hacer una pausa en este bloque de conversación para luego continuar con más. Estamos conversando con Ligia Chávez, ella es nutricionista, tiene 20 años de experiencia en nutrición clínica y nutrición deportiva y actualmente es profesora universitaria en el posgrado en salud de la Universidad Nacional. Y con Ligia vamos profundizando más acerca de este comunicado que emitió la Organización Mundial de la Salud, donde dice que ciertas carnes, principalmente algunos embutidos, podrían tener ciertas posibilidades cancerígenas, ¿verdad? En las personas, en los seres humanos. Y Ligia, sí hay varias personas, amigos televidentes que nos han consultado en cuanto a las carnes rojas y yo creo que sería oportuno, ¿verdad? Hacer esa aclaración, ya lo habíamos hablado en el primer bloque, pero sí sería conveniente, a veces es oportuno repetir y repetir para que nos quede en nuestra memoria. Claro, claro. Cuando estamos hablando de carnes rojas, estamos hablando del músculo del animal. O sea, cuando usted llega a la carnicería y entonces dice, debe ese pedazo de músculo, debe ese pedazo de cecina, por ejemplo, voy a hacer uno de carne, debe eso. Entonces, ahí estamos hablando de ese es el músculo. No lleva ningún proceso, sino que uno lo compra y se lo lleva a la casa, lo puede adobar, lo puede a veces congelar y después lo puede freír, lo puede hornear. Ya sabemos que las técnicas culinarias le pueden conferir no solo una calidad nutricional diferente, sino un menor riesgo. Por ejemplo, históricamente se sabe que cuando las carnes se hacen asadas, por el mismo proceso del ahumado y el quemado, pudiera ser que hayan sustancias que no sean tan saludables. En realidad yo no tengo estudios como para decir qué tan seguido se consume aquí la carne asada, pero generalmente son actividades familiares, festivas, entonces no es como que usted llegue todos los días a la casa a poner ahí el carbón o hacer algo asado, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, la recomendación para nosotros no sería problema en coma las carnes hervidas, hágalas asadas, hágalas al horno, modere la carne roja, por ejemplo, la carne que es como el bistec, pero que se hace desmechadita, la que llamamos carne mechada para un picadillo, para una vainica con zanahoria. En realidad eso es un alimento y ya sabemos que la absorción de hierro se ve mejorada mediante la presencia de vitamina D, entonces si nosotros tenemos un picadillo, y este es un buen consejo para todas las personas que nos están escuchando, éstele pedacitos de tomate, pedacitos de zanahoria, a ese ya sea el bistec como tal o cuando lo esté hirviendo en los picadillos, porque los nutrientes cuando se suman, la absorción y la calidad de esa proteína va a ser mejor. Entonces, esa es la carne común y corriente para que nos quede claro, ¿verdad? No es ninguna carne como mágica, ¿verdad? Pero hay otra que se llama procesada. Entonces, cuando uno compra una hamburguesa, veamos la diferencia, la hamburguesita que uno se lleva una cajita y ya viene lista y uno las pone a azar y todo, ahí sí hay una mezcla y eso es algo procesado, eso es lo que se relacionó con el cáncer, pero no es la carne molida que uno le dice al carnicero, mire ese pedacito que no tiene pellejo ni nada, ¿verdad? A veces uno puede hacer, no todas las familias, ¿verdad? A veces, sobre todo cuando son muchos, ¿verdad? Entonces, muélamela y le voy a poner en la casa masa, que es una manera de estirar la proteína para que alcance para todos y se le pone cebolla, chile dulce, culantro, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la carne procesada que lleva unas sustancias, los chicos decimos sustancias químicas, así, les ponen unos químicos ahí mágicos para que no se ponga malo o para que dé mejor sabor o para que me sepa ahumado, eso, abusar de eso sí es un problema. Claro, y es que tal vez hemos perdido, ¿verdad? Por el mismo, la misma globalización, el mismo ajetreo diario, doña Alicia, ya ahora cocinaré más fácil todo preparado y en bolsita, ya nada de picar. Y antes me imagino que nuestros abuelos, nuestros antepasados iban y decían un pedazo de sachichón y se lo preparaban, era diferente a que ahora uno lo compra todo en paquetes. No, y están mencionando algo que vale la pena reflexionar, yo creo que estos programas son precisamente para eso, para cuidar la salud, pero la salud desde un punto de vista de una reflexión sobre qué estoy haciendo yo con mi vida. Vivimos en una sociedad que todo lo quiere ya, rápido. Usted trabaje rápido, tiene solo 15 minutos para tomar café y 15 minutos comiéndose la fruta y lavándose los dientes y lista, ¿qué? Tiene para almorzar 30 minutos y usted se trae una ensalada muy grande y no le da ni tiempo, pero apúrese. Pero, cuando hablamos de salud y de alimentación y de evitar el cáncer, estamos hablando de comida lenta, estamos hablando de que vaya los fines de semana a la feria del agricultor, elija las verduras, lávelas, métalas guardaditas y lavaditas sin químicos en el refri, las frutas listas, eso es comida lenta, llegue a su casa, haga el arrocito y mire, esas personas que le dicen, yo no me puedo comer un picadillo del viejo, yo solo, los frijoles me gustan frescos. O el arroz añejo tampoco. Y entonces entramos en una conflictiva existencial, todos trabajan, entonces, ¿quién se va a quedar en la casa haciendo comida lenta? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a partir? Y que, cuando uno llega a la casa y que usted entre y dice, me voy a la plátano maduro, o sea, hay una ensaladita, qué rico, hay un fresco de mora. Esos son tesoros que poco a poco hemos ido dejando de lado. Así es que debemos de reflexionar, todos los que podemos tener en la casa, una persona que hace eso. Y yo lo menciono mucho a los pacientes, cuando llegan, un paciente con cáncer, cáncer de colon y ahora estoy en este tratamiento, me hicieron una gran cirugía y te viste en este proceso. Y entonces uno empieza a reforzar toda la parte inmune con una buena dieta. Y cuando uno pregunta, ¿hay alguien que le pueda cocinar? Y le dice, sí, o mi esposa, o mi mamá, o tengo una empleada que le he enseñado. Entonces, esas son maravillas, porque aquí estamos hablando de salud. Alguien tiene que partir, alguien tiene que picar, alguien tiene que procesar de una manera natural. Si uno se pone a reflexionar los países europeos, los países europeos consumen embutidos en cantidades que no me puedo imaginar. Y es muy dado, ¿verdad? Siempre con el sanduchito en la mano, mientras van caminando. Bueno, hay una foto muy bonita que circula en internet, en España, todos los embutidos a un mouse colgando, entonces llega alguien por debajo a ver cuál coge. Aquí parece como las chayoteras, cuando uno se mete a ver cuán chayote está bueno. Hay todos los embutidos, nosotros no lo tenemos aquí de esa manera, pero uno dice, ¿y esa gente que lo está comiendo tanto, verdad? Bueno, podríamos envidiar algunas cosas de la gente que tiene tiempo para preparar. Y los países europeos tienen horarios muy diferentes a los países occidentales en el sentido de que usted puede tener dos horas para almorzar. Hay países que tienen tres. Y entonces usted puede hacer ejercicios, puede darse un buen baño, hacer una buena ensalada, comer de una manera saludable, hacer una buena merienda, hasta descansar. Porque la vida es solo una. Y estamos corriendo tanto que se nos ha olvidado la buena comida. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo seleccionar, preparar. Claro, y la cocción lleva, y esa es otra pregunta, Viera, que tenemos aquí, Ligia. Por ejemplo, dicen que hay personas que les encanta comer la carne a término medio, ojalá que se le dé a la sangre y que sea crudita, casi. Ese es otro detalle que también habría que... Claro. Sigue siendo peligroso porque la sangre es un, digamos, un medio de cultivo para muchos microorganismos. Y uno se pone a pensar en los argentinos, los brasileños, con esa picaña que le dicen a uno término medio, tres cuartos, casi cruda, casi con sangre, ¿verdad? Pues tienen sus riesgos digestivos, indudablemente. Una de las cosas más importantes para poder metabolizar. O sea, metabolizar es que yo lo como y realmente eso que me estoy comiendo es un alimento. O sea, para poder metabolizar tengo que cambiar la estructura. Tengo que cocinar. El cocimiento produce salud en las carnes y hace que sean digestibles y que sean saludables. Voy a interrumpirla. Aquí, doña Ligia, para regresar ahora con el tercer bloque. Gracias por continuar en Sintonía de Vivir Mejor. Nos encontramos en las afueras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, aquí en la Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio Brenes. Estamos conversando con la nutricionista Ligia Chávez. Ella licenciada de nutrición con más de 20 años de experiencia. Y con Ligia estamos profundizando más acerca de los cuidados que deberíamos de tener a la hora de consumir carnes. Y esto a raíz también del comunicado que emite la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en cuanto a estos productos embutidos que definitivamente hay que tomarse un poco de tiempo antes de pensarlo. Porque es muy fácil, Ligia, vuelvo a retomar esto, ir, traer el paquetito, las salchichitas, la mortadelita y todo, pero hay que tener mesura a la hora de consumirlos. Y yo sí creo oportuno otra vez, porque en el bloque anterior hablábamos de que incluso ya viene bien etiquetado, pero sí es importante pensarla incluso a la hora de consumir esta ingesta de carne, ¿verdad? Carne rojas, carne... ¿Cómo se debe preparar? Y yo creo que sería oportuno, Ligia, retomar esto. Sí, pensemos en los niños. ¿Cómo le podemos preparar la carne que sea lo más saludable posible? Bueno, pensemos en varias cosas. Primero, el tamaño de porción. El tamaño de porción en los niños es algo muy pequeño. Si hacemos una comparación con las cajitas de fósforos, podríamos decir que es quizás menos que eso cuando los niños son menores de cuatro años y como la cajita de fósforo cuando ya son como de escuela. Aquellos padres de familia que se ponen muy felices porque el chiquito se comió el tamaño del bistec igual al papá o agarró el muslo de pollo y dijo es igual que, ¿verdad? Igual al papá. Él le salió como soy yo. Ahí estamos cometiendo un error. O sea, nosotros tenemos que enseñar a los niños que la alimentación de ellos en cantidades tiene que ser moderada, o sea, tiene que ser adecuada para su crecimiento y desarrollo. No pueden haber excesos. Uno de los mayores problemas cuando los niños comen cantidades de carne más allá de lo que necesitan son los triglicéridos. Usted sabe lo que es encontrar un niño de cinco años con los triglicéridos altos. Con el colesterol alto y lo peor, hipertensos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que le estamos dando demasiado de un alimento que ya la OMS nos está diciendo que si vamos a seguir así, a los 30, 40, 50 años se podrían formar lesiones cancerígenas a nivel del colon. Entonces, esa es una conducta que tenemos que cambiar. Otra cosa que tenemos que pensar con respecto a los niños, porque cuando un niño come sano, toda la familia come bien, ¿verdad? Partamos de ese principio. Entonces, que el niño cuando se va a sentar a almorzar, y ahí está su pedacito de carne, que antes se coma su ensalada. Y es importante que los padres lo hagan, porque si el papá dice, yo como ya soy grande, no me lo voy a comer, entonces el niño no se lo come. ¿Y cuál es la ventaja de que el chiquito se coma la ensalada antes de comerse el pedacito de carne, el arroz, los frijoles, el picadillo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, que las sustancias naturales, frescas, puras, por decirle de alguna manera, contenidas en los alimentos crudos, un ejemplo de ellos es la vitamina C y la fibra, llegue al organismo a cumplir su verdadera función protectora. La vitamina C es un protector de cáncer. Entonces, ya sabemos que el chiquito se lo va a comer y ya tiene las sustancias protectoras. Además, la presencia de vitamina C hace que el hierro de ese pedacito de carne se absorba y que el niño no tenga anemia. Entonces, esos son detalles, no es llegar a ver qué hay, abrir una refri y decir, aquí saco esto, saco lo otro y si no, unas galletas y a veces hasta unas gaseosas. Eso no es una alimentación para un niño, ni podríamos decir que eso está bien, ni siquiera ocasionalmente, porque nosotros somos lo que comemos. Todos los días tenemos que nutrirnos de una manera satisfactoria de comer cinco o seis veces al día. Ahora bien, otra consulta que nos hizo un amigo televidente o varios amigos televidentes es en cuanto al consumo de carne de cerdo, que siempre también se ha hablado de los cuidados que hay que tener a la hora de preparar cualquier tipo de carne, pero hay más temor con la carne de cerdo. Me gustaría como profundizar eso, Ligia. Claro, lo que ha sucedido es que la carne de cerdo cuando no se cocina bien podría transmitir una cierta enfermedad muy seria a nivel de quistes que se forman en cerebro, en algunas partes importantes del organismo. Podríamos decir que la carne en Costa Rica de cerdo es segura en ese sentido, pero de todas formas, ¿cuál es la principal recomendación para consumir la carne de cerdo? Cocinarla bien. La carne de cerdo es tan saludable como la carne roja, como el pollo e incluso algunas personas que dicen es que la carne de res me cae muy pesada, pero la de cerdo, unas papitas con unos trocitos de cerdo y una tortillita y eso sí me cae bien. Entonces aquí la recomendación es cocinarla bien. En el momento que nosotros garantizamos que por lo menos 15 minutos o 20 minutos el calor a cerca de más o menos 100 grados o más llega al centro del pedacito de carne, estamos garantizando su inocuidad, o sea que no le quedan sustancias que sean dañinas, que nos vayan a enfermar. Además el cerdo es un producto, podríamos decirlo como ir y conseguir el bistec, es un producto que no está procesado, es un producto natural que perfectamente lo podemos consumir con toda confianza. Nos quedan pocos minutos de conversación, Ligia, y si sería, porque hemos abordado el tema, hay varias aristas que a lo mejor se nos quedaron, pero sí como un mensaje, una reflexión, a veces cuando uno escucha estos comunicados se asusta mucho y dice lo vamos a dejar ya de comer y yo pienso que tal vez sería un mensaje en ese sentido. Sí, sí, algunos dicen de algo hay que morir y eso no debe ser así, entonces me lo como y ya me lo comí y después voy a ver qué hago, además no tengo nada, fui y salí bien. Ese susto nos lleva a tomar a veces decisiones que no son correctas. ¿Cuál sería la principal recomendación? Coma con moderación las carnes rojas, coma con moderación los embutidos, si ya la persona tiene cáncer pues no se come el embutido, hay que buscar otras carnes que no estén procesadas y nunca olvide los alimentos antioxidantes protectores de cáncer, eso es un deber nuestro y en nuestro país por dicha se cultivan. Les voy a dar solo algunas palabras para que ustedes reflexionen, la zanahoria, el pepino, la lechuga, el tomate, el brócoli, el chayote, la berenjena, los zapallitos, los zucchini, todos estos así, todos son protectores, así es que pongámoslos diariamente en nuestra cocina, en nuestra comida. Viera que le agradecemos mucho Ligia su tiempo, la gentileza que tuvo por acompañarnos y esperamos que siga viniendo más seguido a Vivir Mejor. Si me invitan, claro. Muchas gracias. Bueno, buen día. Estuvimos conversando con Ligia Chávez, ella es nutricionista con más de 20 años de experiencia, profesora en la Universidad Nacional y por supuesto que usted puede hacernos llegar esos comentarios o sugerencias para enriquecer nuestro programa Vivir Mejor y si tiene alguna consulta específica con la nutricionista Ligia Chávez que muy gentilmente nos acompañó. Recuerde también que nos vemos la próxima semana y que nos interesa que usted nos haga crecer cada día. Somos Vivir Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!